¿Qué tal amigos de Chimaguacán? Les habla Pablo Montero y bueno, estoy muy contento de formar parte de esta gran feria en 2014 y bueno, nos vemos este 18 domingo para que van a venir a bailar, a cantar, a disfrutar y a pasar una noche increíble nos vemos este próximo domingo 18 de mayo Chimalhuacán, T.P.